Amigos, ¿qué tal? Seguimos en vivo en Parque Carcarañá. Acaba de concluir el encuentro provincial de Sueño Colectivo, ese proyecto impulsado por Marcos Clery para ir por toda la provincia. Pero cerró de modo especial, cerró con el rap de El Extraterrestre. Jesús Medrano, del barrio El Mangruyo de Rosario. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vinimos a hacerle la segunda a Marco, porque sabemos que es la única opción que tenemos para tener futuro, así que le venimos a hacerle aguante para tratar de construir algo nuevo para la juventud y para las generaciones que vienen. Así que estuvimos acá pasando el día, la pasamos bastante bien con todos los compañeros, así que nos vamos contentos. Cerramos el Sueño Colectivo de una manera muy distinta y yo creo que vamos por mucho más porque las puertas están abiertas para que el peronismo vuelva al juego. Así que ahí estamos ahí. ¿Te gustó el parque? Me encantó, me encantó. A todos los compañeros que vinieron conmigo también se quedaron fascinados, así que la pasaron muy bien. Y bueno, esperamos volver. Vamos a volver porque vamos a venir a comer un azahito entre todos, así que nos gustó el lugar, nos gustó. ¿Y participaron de esa cosa extra, de esa ceremonia de bienestar que hubo? No participamos, pero escuchamos los distintos debates que hubo y nos pareció interesante el tema del feminismo y de lo que está pasando ahora con la economía, que hablaron los muchachos, así que nos pareció interesante porque a eso vinimos también a prestar un poco de atención de la política. Más que nada para que la juventud esté en la política, que es lo que más hace falta. Ahí está. Así que sí. Y vos desde el RAP vas enhebrando ideas, conceptos. ¿Nos das un ejemplo? ¿Un ejemplo? Sí. Te puedo hacer una rima si querés. Dale. Bueno, a ver. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, dale. El extraterrestre Jesús Nebrano del Mangruyo Rosario. Bueno, dice... De nuevo para el pueblo y destacarme lo que quiero. Por eso con respeto siempre estoy a donde puedo. Yo sigo en mi doctrina y no salgo para la esquina. Y si quieren conocerme pasen por la oficina. Ahora esto es mentira con el humo que nos venden. Es todo una estafa y yo sé cómo nos mienten. Te manipulan en la tele con otro ambiente. Son todas puras mentiras dando vueltas en mi mente. El pobre sigue pobre y el rico sigue rico. Con mi música para la calle si querés yo te lo explico. Este gobierno no escucha y no cambia su legado de que el pueblo pide justicia por Santiago Maldonado. Muy bien. Muchas gracias.